muy buenas compadritos chiquitas una vez más amigo compañero y carnalito cactus jack en otro capítulo episodio capítulo de nada menos que mobile legend buscando llegar a ser épico con el polisismo bell rick nos buscaremos un golpe de destrucción caos inundicia de todo de todo poquito papito de todo un poquito así que vamos a echarle ganas vamos a divertirnos vamos a gozar y a ver qué sale compadrito a ver qué sale y hijos la sintió la sintió el vato y bueno a ver primero voy a poner defensa mágica porque si me va a estar pegando y va a ser un dolor pero escudo de atendida puede dificultarme un poquito y si se la no pero me voy a tener que cancelar voy a ponerme defensa pero de armadura radiante porque estudia tenía creo que le ayuda a la bruja de la esmeralda entonces no aquí vamos a cambiar la pasiva para que tengamos la opción de ocultar y correr vamos vámonos con todo compadre no nos tanteamos nada más eh no hubo ataque no hubo ataque no hubo nada nada más fue como el tanteo de ahí por cierto ese es mi suscriptor el john del canal cactus jack studio están intentando atacar mucho la parte del centro buena y mira sospechaba que iba a empezar a soltar este dale compadrito dale otra vez esa pincha habilidad se salvó eh de todas maneras hasta me voy a poner casquito de atenea papito casquito de atenea y ahorita le vamos a dar con el casquito de atenea compadrito ya entendí quiere que vayamos por la tortuguita bebé por la tortuguita bebé ya tengo el ulti hasta que lo guardo por siquiera falta tranquilo compadrito te voy a ayudarlo a mi compadre allá arriba voy por allá te agarramos te agarramos hija de tu pinfloy que no se vaya que no se vaya que no se vaya que no se vaya oh es que me la debía esa doña wey ya ya me tenía hasta el full wey la neta de que no me la sabía andaba aquí estoy compadrito aquí estoy aquí estoy mi compadre no se me chocopale aquí estoy aquí está su muchacho que lo va a salvar chingado cual es el problema donde el bicho y voy a juego loco que me lo mato ahorita va a valer que eso nada más estoy guardando el ulti el ulti es que el ulti baja bastante tu no viste nada vas padrino vamonos si compadre es que me churrié wey no vamos a hacer y como carnal debido haber muerto la neta debido haber muerto ahí ok ahora vamos a ponernos mi casquito que ya sabes que me encanta llevarlo con los tanques para que para que me pueda mantener en combate como ahorita no te adelante sin mi compadre no se me adelante compadre ahí voy ahí voy ahí voy ahorita llego que me esperen compadre que me espere que no se me adelante hagan lo que quieran entonces chingada madre ya hagan lo que se les de su regalada gana compadre si aún no llega ahí queriendo ayudar y ya 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 esto me está incorporando me preocupando por la gente compadre ahí está vamonos 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 papito vamos a tumbar la torrejita esto como el ajedrez sin torre el rey no va a hacer nada compadre aquí no va a haber enroque compadre aquí no va a haber enroque ya se me adelantó mucho mi compadre el natlelo como se llaman ese pinche héroe ni me acuerdo como se llaman ese voy llegando voy llegando que paso joven quiere pelear se me fue bueno pero pues aquí la idea era conseguir la torrecita de hecho ahí la tirada era conseguir la tortuga por eso también suelta el ulti para espantarlos hijo de su mamacita me choca que se metan ahí a la torre a la torrecita papá espérame espérame aquí para atrás oigan no ojo ven que agresivo no pues casi me da otro poquito y si la tir no pues tenemos que proteger aquí hacia para atrás hacia para atrás para atrás ay cabrón oye este bato si supo manejarla o se churrea y no no se como estuvo la onda dale wey te digo que por eso también me gusta colocar el casco porque de cierta manera el casco me ayuda a aguantarles ahora el problema sabes cual está haciendo que nos están separando pienso yo que nos están separando un poco caro no le aguanto hijo de su miser es que no sale de ahí voy con Kaleb es que el problema de que si esa línea va a caer carnal por eso estaba ahí por eso estaba ahí compadito porque esa línea va a caer ya está cayendo ya está cayendo bueno voy llegando ah olvíralo ya ahí tengo lo único que tiene el casco es que es muy caro o sea me cuesta voy a tener que meter esto para meter la velocidad pegueme pero no me deje compadre pegueme pero no me deje ya tengo cajito no sé si poner bueno voy a limpiar un poquito esta línea estoy aquí estoy aquí pum 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 en pum no ya ya déjame lo tomo en serio ya voy para allá abajo ya voy para allá abajo no avancen si no 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 ya tómatele en serio porque si este ahí estaba pecando de soberbio la neta bien 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 voy 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 bajando voy voy llegando voy llegando voy llegando voy llegando voy llegando voy llegando ahí nomás quería despantarlo voy pintarlo y conseguir su torre baja destruyó una torre no ya déjame ver si podemos joder si no pues no hay pedo ya si podemos conseguir la torre que mejor al final de cuentas aquí se gana si conseguimos torrecita y es un momento extra me voy a tener que mover porque no tengo tampoco este mano necesario me voy a tener que lanzar así deja salisto que me esperen vamos para allá voy llegando voy llegando voy llegando voy llegando o te voy o te voy ahorita voy ahorita voy ahorita voy compadrito ahorita voy ahora si ahora si compadre ahora si puerco esta va por claudia papá esta va por claudia no pues por eso digo que no a ver si le puedo robar el buff y que le robo el buff compadre bueno también a mi me ayuda ahora ya 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 no hay que ser sobrio compadre ahora esta ha sido de las partidas que más me relajo fíjate que es cierto luego cuando lo tomas con calma este como se llama pues este reporte me xd por si entonces shadow mi suscriptor no vayan a pensar que en serio andamos ahí peleando yo y mi compadre no nos llevamos así voy por acá voy por acá bueno ahí viene el lord con todo bueno que también te diré que el equipo control está descuidando mi me quedo su niña o sea carnal aquí es para mega asesinato cancha de asesinatos es que si me ponían mi trazo no 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 tu ejito destruyó una torre esta bien muy despidado la verdad el tiempo te enseña cosas que no pueden aprender o sea esto sigue desde la teoría todavía está un poco protectiva no sé que me no ¡No! ¡No! ¡Pssst! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ahí está! Y es que si con el casco yo no puedo hacer una pierna de la torre ¡No! 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 No puedo ver que no me pusiera la escuela también por supuesto que no ¡No! ¡No! ¡Pobre chiquirín compadre! ¡Chiquirín! Más o menos pegan pero bueno de igual les no he escondido ¡No! De todos modos están cayendo las presiones en la línea y se pueden pegar un 100% ¡No! 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 ¿Por qué me corso? ¡Ha sido asesinado! ¡No! Yo me podré poner para mí ya ¿Sabes qué? Me voy a poner atención para que también este... y este... levantarle un poquito a raya eh Bueno... agarón Aarón En el primer base 1.10 2 2 2 2 2 2 3 No me puedo acercar mucho porque como tengo el hielo maldito, luego luego detecta como si yo estoy ahí esperándome un hielo Y luego luego me ataca a mi Bueno derretamos al Nexo rápido Estuvo raro la neta, no se que haya pasado ahí Perfecto, buena Buena, 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 buenísima, buenísima compadre Bueno seguimos subiendo Compadritos, chiquitas, vamos a dejar este capitulito, este directo el día de aquí Esperando que se le hayan pasado muy bien Like si gustó, dislike si no gustó, compartan el video por favor que eso ayuda muchísimo a que sigamos creciendo día con día Agradezco mucho que hayan estado conmigo y nos veremos en otro episodio Saludos de su amigo, compadre y buen chico, un besote y hasta el siguiente video, bye bye